Música 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 David Bueno No, yo no tengo El mismísimo Va a ver De siempre Bueno Vlo Vamos a hacer Estamos yendo a la Serenisima Está lleno de bondi Este vlog va a ser muy secreto Porque no puedo grabar mucho Así que nada Vesca nos autorizó para hacer el vlog De la Serenisima Estamos todos juntos Es una excursión Y nada, vamos a armar mucho Síganos Estamos un tiempo generados Por nuestra excursión escolar Aca el lino Miren lo que es esto Chicos divino Delicioso Están emocionadas? Quiero que me den dulce de leche Que es lo que mas les emociona de esta excursión Que les interesa aprender? Pasar una tarde y con Cristian Bueno, a vos que es lo que mas te emociona? Pasar una tarde y con Cristian Conocer a una nueva favorita Que la que va a estar Siempre quise ir a la Serenisima Por el cual Amigos Siempre quise ir a ver como se dice la leche Bombastic side eye Criminal offensive side eye No se que pase 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 Acá tomando notas para Para que despian la ideografía Estas son las rutas chicos Vamos a la 1 Vamos a la 1 ¿Vos vas? No se No se Bueno, yo voy chicos Yo no se porque Siempre con una Vlog Hicimos la clave Te dan una mala noticia Una pequeña mala noticia Pero que tiene solución Jota No es que no dejanos salir el celular A esto le va a hacer encima Pero nosotras como muy curiosas Si travesas vamos a grabar Vamos a grabarles todo chicos Yo voy a grabarles de mi celular Y yo voy a grabarles de mi Y despues nos vamos a intercambiar los videos Si esto no es la Serenisima Que emoción Bueno, estamos en la MISIMA Serenisima Bombastic side eye Bueno, no podemos grabar Pero vamos a grabar igual a igual Es calor esta VLOG Entrando a la Serenisima Bueno, VLOG No, no, no Pero son de la CISO VLOG No man, está haciendo VLOG No man, está haciendo VLOG VLOG Nada chicos Vamos a tener que grabar Son los pasillos y después Muy disimuladamente Miren No se ve nada VLOG 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 Tranqui, estás perfecto. Gracias. Estoy muy nervioso. Vamos a entrar ahora. Nos vemos después. Chao. Estoy quedando en frío, me acabo de sacar el suéter. Pero bueno, estamos... Tú, un bello a uno, pensé esta situación siendo un suéter. ¿En serio? Sí. Vimos al museo de la historia de la ciudad. Bueno, eso es igual. Juan P. ¿Vlog? VLOG. VLOG. Y ahora hay una ley en Argentina que dice que no podemos comer. Ah, es verdad. Y me la paso para ir acá. Acá está Franma. Bueno, VLOG está terminando este recorrido. ¿Vendieron regalías? No, tenemos regalos. Tenemos postrecitos, crema, no sé qué más. ¿Un postrecito de chocolate? Un postrecito de frutilla, digo, de vainilla. ¿Sabimos de la fábrica de Winiboco? Eh, dos de estas leches. Siempre hay que seguir a ver cómo se hace la leche. Y una cremita. Nos dieron dos serenitos. Uno de vainilla y uno de chocolate. Y la vainilla es súper linda. ¿Vuelvan? ¿Vuelvan? Sí. Ay, yo también quiero hacer... Para probar del tuyo. Oh, mira esa textura. Esto es la serenísima. No, eso tiene 2L. ¡Empresa! ¡Ay, yo ya! ¡Empresa! Me encantó. Me encantó. ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! 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 Bueno, termina el vlog acá. Muy buena la serenísima. ¿Aca grabé? ¡Ay! 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 Votas final. ¡Siempre quise ir a ver cómo se hace la leche! I got my pictures out in Georgia. Oh, yeah, sh**. I get my weed from California. That's that sh**. I took my chick up to the North, yeah.